Muy bien. Buenas tardes a todos. Me complace, me resulta muy grato estar en este momento con todos ustedes y compartiendo los 40 años de la Constitución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quería recordar también que hace 32 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su primera opinión consultiva. Y quería recordar también que hace 37 años que emitió, no, 37 de la, perdón, de la opinión consultiva y 32 que emitió sus primeras excepciones preliminares en los, están, bueno, ¿está bien así? Bueno, ¿por qué se nos me corta? Ah, bueno, mejor porque había cometido un error. Porque primero fueron, los 37 años fueron de la primera opinión consultiva y 32 de las primeras excepciones preliminares que cayeron en los casos de las que Rodríguez, Pairén Garbis y Solís Corrales y Godínez Cruz, entre la primera opinión consultiva y los primeros casos contenciosos, esta Facultad de Derecho modificó su plan de estudios en 1985 para incorporar la materia Derechos Humanos y Garantías. Y desde ese tiempo que estamos dando clases de Derechos Humanos y Garantías. Por lo tanto, para mí es muy importante estar presente en este momento porque recordábamos en las aulas universitarias las primeras opiniones consultivas y las deshebrábamos para entender de alguna manera el sistema interamericano de Derechos Humanos y precisamente hoy, por eso, voy a dedicarle el espacio que me corresponde al valor de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Para ello, quiero recordar que lo que voy a rescatar son párrafos emblemáticos de las opiniones consultivas que han servido para expresar el alcance del derecho internacional de los derechos humanos. Y voy a comenzar, porque el tiempo es corto, con el primer párrafo emblemático que lo reúno o lo reubico con la segunda opinión consultiva, porque entre los dos establecen principios básicos de la diferencia entre tratados internacionales en general y tratados internacionales de derechos humanos. En la primera de esas opiniones dijo, los tratados de derechos humanos están orientados más que establecer un equilibrio de intereses entre los estados a garantizar el goce de derechos y libertades al ser humano. Y en la opinión consultiva siguiente, reafirmando esta posición sostiene, el objeto y fin de los tratados de derechos humanos son la protección de los derechos. Al aprobar estos tratados, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos asumen varias obligaciones, no en relación con otros estados, sino hacia las personas sujetas a su jurisdicción. Por eso a veces nos resulta difícil aprehender el alcance de algunas decisiones de la Corte Suprema cuando hacen prevalecer, por ejemplo, un artículo del primer capítulo, de la primera parte que no se modificó con la reforma de 1994 y rescatan el artículo 27 de esa primera parte, de ese primer capítulo, para sostener que los tratados internacionales deben adaptarse a los principios de derecho público de la Constitución. El gran constitucionalista argentino, Vidal Campos, nos enseñaba la manera de entender y de interpretar armónicamente las dos partes de la Constitución. En este caso, él decía que los textos de los tratados internacionales constituían el derecho público que coincidía con la primera parte de la Constitución y el primer capítulo que no había sido reformado. Por eso son interesantes estos párrafos emblemáticos. En la tercera opinión consultiva, como todos sabemos, establecieron el alcance, nada más y nada menos que del derecho a la vida, estableciendo con claridad que el objeto de ese artículo, el número 4, es la protección del derecho a la vida y que el texto revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de la pena de muerte, sea en su imposición, sea en su aplicación. Después de esta opinión, vinieron protocolos facultativos, tanto en Europa como en América, que establecieron la abolición de la pena de muerte. Lamentablemente, esa pena aberrante aún todavía se sigue aplicando. En la cuarta opinión consultiva, que se trata de una propuesta de modificación sobre la nacionalidad de la Constitución costarricense, rescato un párrafo que me parece importante para los tiempos actuales. La Corte no debe inmiscuirse en disputas políticas internas que podrían afectar el papel que la Convención le asigna. Muy importante porque ahora están llegando casos a la Corte, inclusive hace poco tiempo, hemos leído el caso Simón versus Bolivia, donde el tema de exfuncionarios públicos que entran al ámbito de la justicia penal rozan una serie de derechos y sobre todo el ejercicio de derechos políticos. La opinión consultiva siguiente, la número 5, sobre colegiación obligatoria de periodistas. La hemos valorado mucho porque, por un lado, establece con claridad que de ninguna manera se puede invocar el orden público y el bien común como un medio para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real. Esto es importantísimo. No se puede restringir con esos títulos muy importantes que son orden público, bien común y, en compensación, también, digamos, interrelacionándola con la opinión siguiente, la número 6 dice, en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. Párrafos emblemáticos de la Corte Interamericana. En la número 5, la anterior, la de colegiación obligatoria de periodistas, decía la Corte Interamericana, que sea, digamos, destacando la importancia del principio pro persona, sea una misma situación, son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona. Llevado a eso al ámbito interno, si hay una norma interna que protege más un derecho que la Convención Americana o cualquier otro tratado con jerarquía constitucional, no porque no sea norma interna las convenciones, sino porque puede haber una ley del Congreso de la Nación que proteja más que lo que protege la Convención Americana, un derecho determinado o una garantía determinada, y deberá entonces ocupar el lugar que le corresponde esa ley. Ahora bien, quería reunir dos opiniones consultivas, la 8 y la 9, porque son muy importantes dentro del ámbito de la Constitución Argentina. El artículo 23 de la primera parte, del primer capítulo de la Constitución Argentina, establece que durante el estado de sitio quedan suspensas las garantías judiciales. De alguna manera quedó reglamentado ese artículo con la nueva Constitución reformada porque en el segundo capítulo, cuando establece la libertad personal y el habeas corpus, dice que este no podrá suspenderse durante el estado de sitio. Estos temas, estas garantías de derechos que protegen, que no pueden ser suspendidos, vienen a ser ampliadas con la interpretación de la Corte Interamericana en las opiniones consultivas 8 y 9 al decir que el habeas corpus, el amparo o cualquier otro recurso constituyen las garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse durante las emergencias. Se está refiriendo a los artículos que establecen derechos que no pueden suspenderse, entre otros, el ejercicio de los derechos políticos, que es importantísimo en esta Convención Americana, que no figuran en otros tratados de derechos humanos. No se puede suspender el ejercicio de derechos políticos. Entonces, se está amalgamando, se están reuniendo una serie de principios válidos e importantísimos a través del ejercicio de la competencia consultiva de la Corte en el ejercicio del artículo 64 de la Convención. A su vez, en la opinión consultiva 13, para interrelacionarla con las dos que acabo de mencionar, dice, no hay jerarquía de derechos en la Convención, como también había sido establecido en la Conferencia Mundial de Viena del año 93, ¿no es cierto?, sino que hay algunos derechos más protegidos que otros durante los estados de emergencia. Y son precisamente los que están mencionados en el artículo que al sostener en las garantías judiciales indispensables dio lugar a la interpretación por parte de la Corte Interamericana de estas dos opiniones que acabo de mencionar. Ahora bien, esa interrelación que decimos y que se sigue continuando a lo largo del tiempo, queríamos enmarcarlas en una etapa constituyente de la Corte Interamericana, porque después ha sucedido, que ya lo mencionó el presidente de la Corte Interamericana, se ocupó la Corte Interamericana de cubrir aspectos vinculados con grupos vulnerables por excelencia. Así, el caso de Niñas y Niños ha ocupado dos opiniones consultivas, la número 17 del año 2003 y la número 21 del 2014. Uno es en el contexto, bueno, de la condición jurídica y otro en el contexto de la migración y o en la necesidad de protección internacional. Con profundidad en la Corte Interamericana ha trabajado estos temas que aclaran, ayudan, protegen un grupo vulnerable por excelencia como son los menores. El tema de los extranjeros ha dado lugar a varias opiniones consultivas de la Corte Interamericana. La primera que menciono es por el orden de presentación es la opinión consultiva 16 del año 99 sobre los términos sin dilación cuando se trata de detener una persona extranjera que tienen que notificarla, que informarle el derecho que tienen de acudir a las autoridades de su consulado antes de seguir adelante con la tramitación de la detención. El alcance sin dilación que no hay muy claro para los extranjeros. Otra opinión consultiva sobre la condición jurídica de los migrantes indocumentados. Y hay una última que es la, creo que es la última porque a veces nos sorprende la Corte. Cuando creemos que es la última, abrimos la página de la Corte y aparece una nueva opinión consultiva que tenemos que estudiar rápidamente para dar la clase que nos quedó pendiente. Pero yo tengo registrada la número 25 del año pasado que trata la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano. Lo que es importante en esta opinión consultiva, por lo menos yo así lo estimo, es la cantidad de artículos, de derechos regulados en la convención que son tratados y son tratados además de la parte histórica del asilo que ha sido tratado con profundidad por parte de la Corte Interamericana. Los derechos en cuestión, el derecho a la integridad personal, el derecho de circulación y residencia que es el especial, específico, con el derecho a buscar y recibir asilo. El extranjero que no puede ser expulsado o devuelto a otro país porque está en juego la protección del derecho a la vida o la libertad personal. Con respecto a identidad de género, es la opinión consultiva 24 que trata identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo y estar en juego. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que fue un derecho tratado por la Corte Interamericana durante la desaparición forzada de personas y su tratamiento. El derecho a la libertad personal, la protección de la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y de expresión, la protección a la familia, el derecho al nombre y la igualdad ante la ley. Todos esos han sido tratados en esta opinión consultiva 24 de 2017 sobre identidad de género. Y un espacio aparte merecen los pueblos indígenas que, como bien ha mencionado el Presidente de la Corte, no sé si en este viaje han viajado a Salta o no, si ya lo hicieron o lo van a hacer, lo van a hacer. Pero también es importante la dedicación, el esfuerzo que ha llevado a cabo la Corte Interamericana a través del estudio de la cultura de los pueblos indígenas en casos con Nicaragua, con Paraguay, con Chile, entre otros. Bueno, yo quiero terminar estas, tengo los papeles correspondientes, lo que pasa es que yo cuando veo un bosque veo muchos libros y muchas páginas. Bueno, si no lo digo de memoria, pero la memoria dicen que hoy no se utiliza, entonces por eso quería terminar de esta forma. Sí, ahí está. Entonces, yo quería leer un párrafo con el cual he terminado muchos artículos, muchos libros, tengo el vicio de escribir, entonces de esta forma quiero terminar también esta exposición. Nosotros entendemos que se deben aplicar los grandes lineamientos doctrinarios donde los consensos se han consagrado y reconocer que aquellas posiciones complejas, complejas, ausentes de unanimidades, no sólo entre miembros de los tribunales internacionales, sino entre estos y los jueces de los máximos tribunales nacionales, merecen la aplicación de la regla de la normal prudencia, hasta llegar a develar la existencia de una doctrina perdurable en base al principio de seguridad jurídica, tantas veces invocado por los tribunales. Principio que no implica una inclinación a la petrificación de las interpretaciones de las cláusulas convencionales, sino garantía del objeto y fin de los tratados de derechos humanos por el respeto al primado de la persona. Nada más, muchas gracias. Gracias.